Esto es algo personal, que el Departamento de Estado no va a quitar la lotería de visa por unos cuantos años, ya que ellos reciben mucha data. Imagínate recibir 23 millones de correos electrónicos, nombres completos, fechas de nacimientos, direcciones y todos esos 23 millones te cuentan y te dicen quiénes son los hijos, quiénes son los padres, quiénes son los esposos, te muestran todo. Creo que es una data muy, muy importante, que tiene mucho valor y ellos pagan esta data entregando 55 mil residencias. Así lo veo yo. Yo lo veo de un punto de vista de marketing. Y aparte de marketing, incluso como seguridad y como inteligencia de los Estados Unidos, es una data muy, muy valiosa porque tú le estás entregando mucha información a los Estados Unidos de dónde estás ubicado, dónde viviste los últimos tres años, dónde estudiaste, a quién conoces, cuál es tu número de teléfono, le estás dando muchísima data. Si usted desea participar en el programa de visas de inmigrantes por diversidad, haga clic en nuestro perfil o escríbanos un mensaje directo para que una de nuestras ejecutivas se comunique con usted lo más pronto posible.